¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¡Echa! ¡Echa! ¡Vamos arriba que sigo! ¡Vamos arriba, Urto! ¡Villique, 31, 55, 90! ¡Mirá delante! ¡Mirá delante! ¡Abrito! ¡Abrito! ¡Arriba! ¡Abrito! ¡Arriba! ¡Echa aquí la derecha! ¡Mirá delante! ¡Mirá delante! ¡Mirá delante! ¡Mirá delante! ¡Mirá delante! ¡Mirá delante! ¡Vamos! ¡Mirá delante! 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 ¡Vamos a medir! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya! ¡Capá! 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 ¡ Mia一下! ¡Gracias! 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 ¡Men! ¡Ven! ¡ tutaj! ¡Aqu shelter ! Arriba ! ¡Kurto! ¡No va a saltar! ¡Arriba ! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡En un punto! ¡Aguense! 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 ¡Murra en Uri, a la vez! ¡Un dos! ¡Un dos! ¡Un dos! ¡¿Uno�éte! ¡No passive! ¡Un todo! ¡Un todo! ¡Un todo! ¡Un todo! ¡Se reúden! ¡Vamos! 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 ¡Viva Nietzsche! ¡Viva Nietzsche! ¡Viva Nietzsche! ¡Vamos! ¿Cómo te dejás primeriar esa pelota? ¡Viva Tommy! ¡Viva Tommy! ¡Eso! Dale, 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 dale. Está llego, eh. Vamos, Nico. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Vale, parejo, parejo! ¡Vale, 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 parejo! ¡Arriba! 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 ¡Arriba Lucas! ¡Seguí! ¡Seguí Lucas! ¡Arriba! 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video